Estamos de vuelta en Panorama y seguiremos insistiendo con lo que ocurre en las playas porque necesitamos aprender, reeducarnos en conciencia cívica y en las normas básicas de convivencia. Una de esas es la limpieza en los espacios públicos. Todo lo que veremos, asistentes a estas u otras playas, no está para nada bien. Cristian Sotomayor y Juan Carlos Vera pusieron orden en la playa. Esa persona que ustedes ven con un megáfono en mano en plena playa soy yo. Y ellos son un grupo de jóvenes envalentonados por el alcohol que han dejado su basura en la playa. Ahora les dejo una pregunta. ¿Qué creen que suceda si les pido con megáfono en mano que recojan los residuos que han dejado en la arena? Doctor, ¿te estás oyendo de tu basura? No, no, no quería salir de la tele. ¿Ah? En los siguientes minutos los invito a acompañarme a una nueva crónica playera. No te vayas, no te vayas. Cuántate el pasito. Que tiene como fin rescatar el balneario de agua dulce. Hermano, ¿se está orinando ahí? ¿Cómo vas a orinar ahí, hermano? Ya fue, ya lo grabaste, ya fue. Donde pondremos en evidencia a esos de manos pesadas. Mira, esas latas... Sí, sí, esas las vamos a meter ahí en una bolsa porque hay que cuidar a lima, ¿ok? ¿Y dónde está tu bolsa? ¿Ah? Cinco. Seis. Siete. A los que tienen carácter débil y que se dejan vencer por la flojera, la frescura y la falta de civismo. A los que generalmente la mayoría de la población llama. Cochinos. Cochinos. Recojan su basura, por favor. Porque en esta crónica puede estar su esposo, su esposa, su novio, su vecino, su hijo o usted. ¿Y esa galleta, dónde va? En la basura. Muy bien, y eso también. ¿Cuál es su nombre? Diana. Diana. Gracias, Diana. ¿De dónde viene usted? Laura. Laura. Te echaron también, te echaron ya. Miércoles, mediodía. Así nos recibe el balneario Chorrillano, con una tranquera, personal de seguridad ciudadana y fiscalización. Ellos registran todos los vehículos que ingresan. Está prohibido la venta de alcohol y comida de manera informal. Aquí, mucha gente llega con sus hijos para pasar una supuesta tarde familiar, pero terminan bebiendo como si fueran previos a la ley seca. ¿Cuánto invertiste en ese trabajo? Un promedio de 20 soles. ¿Qué te parece esta medida? Espectacular, para evitar de repente algún accidente. Además, si ibas a ver, tú ibas a manejar, ¿cómo ibas a ver? No, yo no iba a manejar, obvio que no ibas a tomar. ¿Quién iba a manejar? No, pues si las has traído. No, ahí están los amigos que van a refrescar. ¿Quién? Si son niños. No, 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 son adultos. A ver. ¿Y nos ibas a encontrar con otras patas? ¿Ah? ¿Quieres encontrar con otras patas? Sí. Ahí está. Niños. Niños, hermanos, hermanos. Los visitantes vienen acá y traen lo que comúnmente, anteriormente, les permitían beber, pues, ¿no? Actualmente, ya no. ¿Hay una multa en particular? Sí, es el 50% de la UIT. Son 2.150 aproximadamente. Pero sigamos, ni bien pisamos la arena, nos recibe la postal diaria de Aguadulce. Esa donde la basura es la protagonista. ¿Cómo han hecho para meter chelas? ¿Qué está prohibido? Ahí a uno lo trae en el cuerpo. Están dos años tomando ya. ¿Ve ese vasito, ve que está ahí? No, ahorita lo vamos a hacer. ¿Ve? Todavía no nos vamos. No, pero igualito. Sí, sí, está bien. Sí, 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 sí. Cógelo una, a ver. Sí, sí, sí. ¿Qué es el plato? ¿Ve? La mayonesa. Es el plato de los huesitos. ¿Qué huesitos? Abajo de tu silla no me escondan los tenedores, no me los escondo. No me los escondo. Ahí está. Me los escondo y los entierra. ¿Ve? ¿Qué es eso? Oye, ¿eso es tuyo? Recogele, pues, hermano. Ya ves. Te estoy diciendo hace rato, limpia. Tenemos aquí nuestra bolsita. ¿Será que se...? Se le había caído, picado. Mira, ve. ¿Qué está? No, pero sí. No importa, pero bótalo. Igual, o sea, no importa si es tuyo o no. ¿Qué encontramos acá? Pedazo de sandía. Tenedor, papel higiénico, servilleta. Si lo ven igual, recójanlo. No lo dejen ahí. No porque no lo trajeron, no porque no lo trajeron, no lo van a recoger. Mira, le he pedido a la gente que me ayude y son los niños los que me ayudan. Mira. Son los niños los que ayudan. Cucharas. Bolsas plásticas. Hasta ropa hay. Mira, qué alucinante, mira. ¿Cómo lo vota? Las personas. ¿Y cómo se le llama esa persona que tiran la...? Contaminadores. Contaminadores, qué buena palabra. ¿Y alguna vez te has encontrado con un contaminador? Sí. ¿Y qué le ha dicho al contaminador? El que no bote la basura. ¿Y quién es, digamos, más irresponsable con el medio ambiente? ¿El niño o el adulto? El adulto. El adulto, ¿no? En Aguadulce no hay metro cuadrado que no tenga un desperdicio en la arena. Las razones pueden ser muchas. Desde el exceso de vendedores informales de comida, el mini mercado negro que hay dentro de Aguadulce para la venta de licor en las narices de los fiscalizadores y, por supuesto, la falta de civismo de los veraneantes. ¿Eso lo vas a botar, no? ¿No lo vas a botar, no? ¿Dónde? 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 Sí. ¿Tienes una bolsita? ¿Tienes bolsita? Acá, metro. Acá. Gracias, doctor. Yo estoy juntando la basura, meto de todos lados, porque la gente no... mucho lo tira al piso. No debe ser así. Si la playa es nuestra, el Perú, tenemos que mantenerlo limpio también nosotros, pues. Ahora, observen bien a esta mujer fumar. Presten atención a la mano con la que coge el cigarrillo. Todo parece estar normal, hasta que de pronto decide esconder la colilla donde no debe. Oye, ¿qué te parece la gente que arroja la basura en la playa? No estamos arrojando nada, porque estamos guardando cámaras. No, sí, hay gente que viene de todos lados, pues. Viene de conos, y vienen a comer, a almorzar, sus platos, este, esos descartables los botan, ¿no? Bueno, ya eso de cada uno, ¿no? ¿Por qué crees que lo hace? Porque no hay tachos de basura, no, no. ¿Por qué no? Hay como 20 al costado, a 20 metros. Por eso mismo te digo, o sea, depende de cada uno, creo yo, ¿no? ¿Tú alguna vez has botado...? No, papi, no. Yo estoy tomando y me llevo mis envolturas. Sí, claro. Y el cigarro que enterraste. Ahorita lo saco. ¿Dónde está? Acá está. Me la llevo, me la llevo, mira, mira. Estamos enseñando a la gente lo que no debe hacer en la playa. Entonces tienes que repetir cinco veces, no voy a volver a arrojar mi cigarro a la playa. Ya, no voy a volver a botar mi cigarro a la playa. No voy a volver a botar mi cigarro a la playa. No voy a volver a botar mi cigarro a la playa. No voy a volver a botar mi cigarro a la playa. No voy a volver a botar mi cigarro a la playa. ¿Estás olvidando de su basura? ¿Estás olvidando de tu basura? Tem, claro, doctor, ¿te estás olvidando de tu basura? Ya, también no se va, pero me cago con la cava y la bajo porque... ¿Pero por qué no la llevo una vez? A ver, los municipales, por acá, por favor. Demostrame una buena educación, vamos a hacerlo. No te cuesta nada. Yo lo sé, pero esto es tu espacio. No te cuesta nada. Está bien, pero no se queda cuidando. ¿Podemos ir a recoger lo que han dejado ahí? Podemos recoger lo que han dejado ahí. Lo están recogiendo, lo estás viendo. Lo están recogiendo, ya, te están diciendo. ¿Quién lo está recogiendo? Los que están ahí, lo están viendo, hermano. Ellos lo están recogiendo, ¿ves? Hermano, te pido. Lo están recogiendo, los que están ahí, lo recogieron ya. ¿Quién lo está recogiendo? Escúchame, pero esa es tu basura, no es de ellos. Basura, tú viste que ya me he hecho la basura ahí. Escúchame, ese es su espacio. Mano, que es mi espacio, estás equivocado, estás equivocado. ¿Pero qué? ¿Quieres salir en el video? ¿Cómo eres? Ya, eres héroe. Ok. Un poco de respeto. Ya, vamos, vamos. Te aplaudo, hermano, ya te aplaudo. Ya eres negro, ya eres negro. Gracias, 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 te agradezco, de eso se trata, de eso se trata. Un poco de respeto, nada más, es un poco de respeto. Ya, eres negro, ya eres famoso, ¿eh? Se supone que hay un control en la playa para evitar la venta de licor, pero observen bien a este joven. Cerveza. No tiene ningún letrero en la mano, pasa casi desapercibido y sin levantar sospecha, nos ofrece cerveza. ¿Cerveza? Cerveza, papá. ¿Cuánto es A? De lata grande, p***, de las siete. Pero no es el único, hay varios que venden licor abiertamente, sin ningún tipo de reparo, a pesar de estar prohibido. ¿Cuánto es Pico Sour? Qué buena, qué buen servicio. ¿Cómo se da la empresa? El Micor Bartender. ¿Qué tragos prepara? Machu Picho, Algarrobina. ¿Machu Pichu de pie? Claro. ¿Machu Pichu? Más lo que sale es Machu Pichu. Todo está disculado. ¿Y qué tal el trago? Buenazo, está buenazo. Sí. ¿Refrescate? Refrescate, está buenazo, le recomiendo a todos. ¿Cuántos tragos se venden al día? A veces bajo, a veces que hay también, ¿no? ¿Cuál es el día, digamos, que más venden? Sábados o menos. Estaba viendo que venían los principales. Sí, lo que pasa es que molestan, pero en realidad todo el mundo vende, ¿no? Mira, tienes el Vodka Sunrise, el Machu Pichu, Pico Sour, Piña Colada, Laguna Azul, Algarrobina. Recuerden bien a esta chica y los tragos que tiene en la mano, porque más adelante hablaremos de ella. En bomba te va a hacer la Arequipa. Aquí te venden desde ceviche, leche de tigre, manzanas acarameladas, fruta, marcianos, helados, panes recién horneados a orillas del mar y las famosas sandías, que son el boom del verano. Y así hay decenas de vendedores informales que se ganan la vida de manera digna, pero que lamentablemente serían el inicio del problema en Aguadulce. ¿Cuántas sueles vender al día? Ah, bueno, dos, tres tablas, tres vianditas de estos. ¿Y así como tú, cuántos vendedores hay? Bastante. ¿Diez, quince? Más o menos. Wow, estamos hablando de por lo menos dos mil de estos. Sí, señor. ¿En un día? En un día. ¿Y cuando ustedes se venden esto también, entregan una bolsita para que lo voten? No, ciertamente si te digo eso te caigo mentira. Mentira, ¿no? Claro. Ciertamente a veces me causa un poquito incomodidad, conmigo mismo también, porque yo como que soy el causante, porque yo soy el vendedor. E incluso he llamado capítulos a personas, oye, no lo hagas, si quieren me lo entregas, mira, por cierto. Entre la gente que contamina las playas hay categorías. Por ejemplo, los que se juran, los machazos, los malulos del barrio, mi hermano, mi hermano, doctor. ¿Y esto? Pero eso es ustedes. Eso es ustedes. Oh, qué onda. Vamos a limpiar. Pero, oh, champion, vamos a limpiar, pues, doctor. O sea, no puedes venir a asuciar e irte. Dale, dale, dale. No, vamos a limpiar, porque de eso estamos haciendo un reportaje justamente de la gente que arroja basura en la calle. Vamos a limpiar. Ahí está la bolsita, ahí está la bolsita. Vamos a limpiar, si eso es poca cosa. Al final se fueron soltando carcajadas, porque están seguros que hicieron su travesura del día. Dios, que estaré pagando. Así dejaron la playa. También tenemos a los sinvergüenzas que les da flojera ir al baño e inventan innumerables poses para hacer sus necesidades. Oh, hermano, ¿se está orinando ahí? ¿Cómo vas a orinar ahí, hermano? Mira el chorbe. ¿Cómo vas a orinar ahí, hermano, si los baños están allá? Allí están 50 céntimos los baños. Se orinó en tu cara. Ya me encuentro, ya me reclamaba de orinar. Esa es la realidad. No estamos exagerando. La gente tiene todo, pero prefiere orinar en las paredes de las construcciones aledañas. En la zona de estacionamiento, en la arena, en todos lados, menos en los nuevos y casi intactos baños portátiles. ¿De dónde vienen? De Argentina. Es la primera vez que venimos a Lima, sí, en realidad, bueno, vamos a Machu Picchu, entonces aprovechamos para pasar un poco por acá. Yo les quiero pedir mil disculpas por esto. Por esto, por esto. Nos sorprendió un poco eso. Recién la gente estaba fumando y tiraba las colillas de cigarrillo en la arena. Pero bueno, en la Argentina también pasa. Cada persona también es diferente y cuida el medio ambiente a su manera. A partir de las 6 de la tarde, la felicidad ya tiene varios grados de alcohol en la sangre. Con padres consentidos adormecidos, acompañados de sus pequeños hijos, que no entienden nada aún. No entienden lo que está sucediendo. Se lo van a llevar esto, ¿no? ¿Tienes bolsas suficientes para ayudarte? Sé que han tomado, ¿no? Pero... Está bien, ahorita no te lo dejaron, porque me has tomado mi mochila, te sacas con tu huevo. Está grabando. Le han robado la mochila, soy chora, que mierda. Ay, ha dicho eso, ¿no? No, que se vaya a grabar por allá, va a ver. No, estamos grabando. Vamos a esperar a que recojan todas sus cosas. Obviamente las señoras han bebido. Lo que me preocupa más que dejen la playa sucia es que están con niños. Joven, por favor, su basurita lo puedes, se lo puedes llevar sus latitas de basura, porque estoy limpiando, mi amor. Ya, está bien, está bien, señora, está bien, está bien. No, está bien, está bien, tranquilo. No hay ningún problema. Sí, sí, yo estoy tranquilo. Ah, recógeme, recógeme. Recógelo tú, pues tú eres el varón. Ve, lo importante es que se recoja la basura. Lo importante es recoger y ya, aquí... Terminó el día de diversión en Aguadulce, aquí donde la gente viene a ganarse la vida dignamente y a ser feliz con sus familias, pero que también son parte de un grave problema que deja a esta playa chorrillana en estado de emergencia. Mira, comida, fideos adentro, piña. Exacto, y ahí está. Ah, el Machu Picchu. El Machu Picchu que estaban comiendo. Recuerdan que nosotros mostramos un Machu Picchu. Recuerdan que mostramos también que estaban tomando su piña, su piñita. Ah, y estaba comiendo, ¿te acuerdas? Mira, qué salada que eres, ah. Justo te encontramos. Y nos habías caído también, mira. Y ahora me caes recontra mal. ¿Cómo haríamos? Los peruanos tenemos la gran facilidad de echarle la culpa al gobierno y a las autoridades de nuestras desgracias, de nuestra falta de valores, de nuestro destino a veces adverso. Ahora, yo les hago una pregunta. Si aquí, en Aguadulce, tienen una playa privilegiada, con duchas, baños, seguridad, estacionamiento y demás, y termina todos los días de esta manera, ¿también es culpa de las autoridades? ¿También es culpa del gobierno? Piense un poco en casa. ¿Quién tiene la culpa? Tantísimo, tantísimo todavía por hacer en ese campo, en ese campo de la educación cívica. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa.